Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. Nadie preguntó quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente de los soldados ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí los hijos nuevos. Y bueno, en su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Y Alexis... Ayer el presidente López Obrador señala a Carlos Loré de Mola de estar vinculado con una empresa de medicamentos y el comunicador no se aguanta y le responde. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador comentó... Pero cómo le quito el enojo a Carlos Loré. Solo le ofrezco disculpas. Sé que... Otra manera puedo... Consolarlos. Amigos y amigas... Este es lo que dijo en la conferencia. Inmediatamente, Carlos Loré de Mola... Le responde. Vamos a pasar un video donde se demuestra en una entrevista del periodista Joaquín Gil Un periodista de investigación que le hace una entrevista por teléfono a Roberto Madrazo Y vamos a ir a otro video donde el mismo Roberto Madrazo acepta Que tiene una empresa donde se benefició con contratos millonarios por los medicamentos con Peña Nieto Además su hijo y yerno jefes de Latinus e impulsores de Carlos Lórez de Mola Vamos a ir a lo que dijo el presidente que enojó mucho a Carlos Lórez de Mola ¿Cómo le quito el enojo a Lórez? Que estaba vinculado con una empresa que distribuía medicamentos O a políticos que se dedicaban a eso A vender medicamentos y a distribuir medicamentos Pues solo les ofrezco disculpas ¿De qué otra manera puedo consolarlos? ¿Cómo le quito el enojo? Inmediatamente Carlos Lórez de Mola le ardió que el presidente lo haya mencionado Hay que recordar que Carlos Lórez de Mola siempre ha acusado al presidente de corrupto El presidente a pesar de que es presidente de la república Le ha dicho que le cambia todos sus bienes Lo de sus hijos y los de él Le cambia por sus propiedades de Carlos Lórez de Mola Nunca ha contestado Pero hoy si contestó el señor ¿Qué es lo que dijo? Presidente no mienta No estoy vinculado a ninguna empresa Que se dedique a vender medicamentos Ni a ningún político Ni a ningún político El que está enojado es usted Porque He exhibido toda la corrupción que hay en su gobierno Amigos y amigas Este es lo que Contestó Vamos a ir a este video Donde Nos demuestra que si está Vinculado Roberto Madrazo se benefició con contratos millonarios de medicamentos con Peña Nieto Donde acepta que su hijo y yerno jefe de Latinus e impulsores de Carlos Lórez de Mola Amigos Vamos a ir a este video Y Alexis directamente ha estado muy involucrado Y Federico en otra forma pero también está involucrado Y nunca se ocultó Lo que pasa es que nadie preguntó Es cierto No le decía quién es el dueño A medida que la plataforma creció Empezaron a preguntar quién es el dueño El presidente López Obrador Ya lo sabía Yo estoy seguro que él tenía información De quiénes estaban ahí los hijos Y bueno pues En su camino Su propio Proyecto Su decisión Que ha sido exitosa Y Alexis Vamos a ir a este video Donde el presidente Nombra otra vez a Carlos Lórez de Mola Y anuncia que estará en su libro Donde lo menciona de que él participó Lórez de Mola En montajes en contra de él Para tratar de que no llegara a la presidencia de México Amigos Vamos a escuchar nuevamente al presidente Bueno pero el miércoles Que es el conteo Es al revés Empiezo ganando yo Todo el día Arriba Y esto en la televisión Fíjense la perversidad Para que A medianoche Me cruce Calderón Bueno Como fue todo el día del miércoles Que iba yo ganando Imagínense la gente La alegría La ilusión Y la perversidad Los mismos empresarios Ahí viene lo del señor Gastón Azcárraga Se preocupan ¿Qué está pasando? Y mandan A preguntar a los pinos A Fox Que si ¿Qué pasaba? Y tengo el documento Ahora Que va a salir el libro Ahí lo van a ver En donde Le mandan a decir De los pinos A Gastón Que le diga A otros empresarios Que no se preocupen Que todo está arreglado Que había un encuestador Existe Un señor Beltrán Que era el encuestador Preferido De Salinas de Gortari Que decía Que no se preocuparan Que todo iba a quedar De acuerdo a lo planeado Tengo el documento Ahora vamos a ir A esta entrevista Que le hicieron A Roberto Madrazo Por parte de El señor Joaquín Gil Un periodista De investigación Ponle mucha atención Y Deja tus comentarios Si le crees A este corrupto Amigos y amigas Vamos a ir al video Bueno el señor Madrazo Atendió a nuestras llamadas Es verdad que 48 horas después De que enviáramos Numerosos mensajes A través de diferentes Personas cercanas a él Incluso a su propio Telefono móvil Se excusó en el principio Diciendo que estaba viajando Pero posteriormente Mantuvimos con él Al menos Dos largas conversaciones Telefónicas Donde En la primera de ellas Nos facilitó Con todo lujo De detalles La explicación Que para él Tenían La existencia Esos tres apartamentos Madrazo Lo que dice Es que Su hermano Sergio Según él Un ingeniero importante Mexicano Que tuvo 4 o 5 Empresas de construcción De obra pública Y privada Si lo describió él Vivió en el año 2001 Llegó a un acuerdo En el año 2001 Con el despacho De Juan Ramón Collado Para que ese despacho De abogados Le diera una serie De servicios A sus empresas Hablamos del 2001 Ese contrato Estipulaba la cantidad Del pago De 3 millones De euros 3.100.000 euros Por esos servicios Según Madrazo Esos servicios No se llegaron A realizar nunca Es decir El despacho De Collado No llegó A ejercitar nunca Esos servicios Prometidos A su hermano Sergio La deuda Se fue acumulando En el año 2009 Creo recordar La deuda Había ascendido Ya casi a 6 o 7 millones De euros Según Madrazo Lo que hace Collado Es dejarles En prenda Uno de esos apartamentos En Miami Y facilitarles también El uso Madrazo dice Que a partir de ese año Creo que recordar 2009 De nuevo Ya la familia Empieza a utilizar Ese apartamento En Miami Solamente como uso El apartamento Estaba en prenda Y posteriormente La deuda Se sigue acumulando Porque según Madrazo Los servicios Nunca se han ejecutado Y llega a ascender Pues a una cantidad Que supera Los 7 millones De dólares En el 2017 Según la versión De Madrazo Se llega a un acuerdo Entre su hermano Sergio Y Juan Ramón Collado Por la cual Bueno Collado va a entregar Tres apartamentos El primero inicial Y dos más Para saldar la deuda Esa es la explicación Que da Madrazo Sobre esa deuda Dice que Dos apartamentos No son de él Que están En el entorno familiar Que están a nombre De su hermano Sergio Que toda esta deuda Desde el 2001 Hasta el 2017 Hablamos de 16 años De deuda intermitente Bueno Pues Ha provocado La entrega De sus apartamentos Y que no tiene nada Que ver con ellos Salvo que los ha utilizado En distintas ocasiones Nuestra conversación Con él Insisto Fue telefónica Duró Mucho tiempo La primera Más de una hora La segunda Pues también Prácticamente media hora Y la única pregunta Y la única pregunta A la que él no respondió Fue Que nosotros Dijimos Que respetuosamente Y educadamente No entendíamos Como Juan Ramón Collado Teniendo la BPA De Andorra 111 millones de dólares Una docena De sociedades Offshore Panameñas 12 tarjetas De créditos Que tenían Un límite De 90.000 euros Al mes cada una Y haciendo Los gastos Tan importantes Que había hecho A lo largo De todos estos años Había permitido Que esa deuda De 3.100.000 Del 2001 Se convirtiera En 7 millones De dólares En el 2017 Que es cuando Se llega a ese acuerdo final Supuesto acuerdo final Entre el hermano De Madrazo Y Juan Ramón Collado No sabemos entender Cómo si tienes Tanto dinero Permites que esa deuda Crezca tanto Durante tanto tiempo Y multipliques tu deuda De esa manera ¿No? Él reconoció Que no tenía respuesta Para esa pregunta Que En fin Que solo sabría A su hermano Y la explicación Que dio Fue esa No dio otra Aludiendo A la colaboración Con otros cuerpos Policiales Que no especifica Asegura que En virtud De esa colaboración Es decir La policía Andorra Le ha preguntado A otros cuerpos Policiales El beneficiario Efectivo De los tres apartamentos En Miami Adquiridos Por Juan Ramón Collado A través del letrado De Florida Gustavo García Montes Es el señor Roberto Madrazo Lo dice De una forma Contundente Hay que tener en cuenta Que El señor Juan Ramón Collado Utilizó también La figura De un abogado De Florida Del mismo abogado Del señor Gustavo García Montes Para adquirir Dos aviones Que registró En Estados Unidos Y que también Están Bajo el foco De las autoridades Andorranas Que han pedido A Estados Unidos Un registro De los vuelos Para que acredite En cuáles De estos vuelos En cielo estadounidense Pues En cuáles De estos vuelos Del señor Collado De los aviones Del señor Collado Ha viajado Pues procede O es De otras personas Que como eran Políticos Pues no han podido Colocarlo A su nombre Pero por primera vez Ya aparecen Ya aparecen nombres Es decir Estamos hablando Del señor Roberto Madrazo Estamos hablando De un pago Aunque menor Del expresidente Carlos Salinas De Gortari Al que El señor Juan Ramón Collado Le pagó Como hemos dicho Antes Unas vacaciones En Marbella En una turística Ciudad del Sur De España En enero De 2011 Y estamos hablando También De un hilo De la investigación Que apunta Al expresidente Peña Nieto En concreto A los vuelos Que hizo Este exmandatario En los aviones De Juan Ramón Collado Juan Ramón Collado Es una persona Yo creo que clave Para entender Todos los manejos Del poder Priista Y yo Me atrevería a decir Que no solo Priista De los últimos 15 años En México ¡Gracias!